Sorprendente porque también es la primera vez que un canciller o un secretario de Relaciones Exteriores es así de determinante y también la primera vez que un gobierno mexicano, después de muchas décadas, pues determina así fuertemente, soberanamente, nacionalistamente, que con México no se van a meter y que México no es colonia de nadie. Entonces, es interesante, mencionó también el canciller Marcelo Ebrard lo que estábamos diciendo aquí, el tema de las armas, es un tema importante, es un tema que no hay que dejar de lado porque va agarrado y amarrado de esta parte del fentanilo, de esta parte, pues desafortunadamente de las bajas que hay de este lado en nuestro país, de los niveles de aún existentes de violencia que hay en nuestro país y que el gobierno ha hecho todo por erradicar y ha hecho y aplicado una política de seguridad, pero que desafortunadamente, pues, es la herencia maldita de los, pues, de estas generaciones y de estos sexenios nefastos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, pero peor aún, de estos gobiernos panistas. No es que con Peña Nieto no haya habido estos niveles de violencia, pero definitivamente Peña Nieto no fue el que abrió la caja de Pandora. La caja de Pandora, la llave de la caja de Pandora tiene nombre y apellido y está allá en España. Felipe Calderón, Felipe Calderón y toda esta horda de políticos panistas, toda esta horda, horda de saqueadores del país, de estos políticos que aún todavía hay bastantes. Hoy, actualmente, su esposa es diputada federal y por ahí hay algunos todavía y hay muchos todavía panistas de corazón que todavía respaldan esta política errática de Felipe Calderón en una supuesta guerra contra el narco, pero no, 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 no. Lo único que hicieron fue enriquecerse a manos brutas y llenas. Imagínense Gerardo García Luna con 700 millones de dólares allá en Estados Unidos. Eso es tan solo un poquito de lo que se sabe que tiene el señor allá. ¿Eso qué era el secretario de Seguridad? No me quiero imaginar, pues, Felipe Calderón, cuántos milloncitos ha de tener en Andorra o en algún paraíso fiscal. Interesante. ¡Gracias!